Es increíble lo que sucedió, fue una experiencia única para todos, para ellos particularmente y fue pues creo que algo pues muy merecido después de tantos años de trabajo. Pero si era usted el mesías de todo esto, ¿no le da como emoción? Absoluto, absoluto. Ahora que fui al, que me invitaron a la Azteca, pues ya me paré ahí. Yo nunca pensé que iba a subir al escenario, no estoy acostumbrado ya. A los sets sí, pero al escenario no. Y ya me subieron al escenario y fue muy bonito la verdad. Muy emocionante, casi. Pero malo este señor que lo quiso safar al señor Rosas, ¿cómo no le merece esto? Pues es que realmente no tengo ninguna información sobre eso, no te podría contestar. No sé cuáles fueron sus problemas y no los hablé con ellos. Cuando llegué yo con ellos lo único que hicimos fue darnos un gran abrazo y decirnos que nos extrañábamos. Pero una decepción muy grande se llevaron todos porque era una persona sumamente cercana a todos, con confianza. Pues me imagino que sí. Yo creo que cuando alguien de alguna manera te decepciona, pues sí lo sientes. Pero ellos siguen adelante, hicieron su propia sociedad anónima y ya están trabajando y seguramente van a hacer otra gira. No lo sé. Sí considera que puede haber otra gira. Pues igual, ¿eh? Igual. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pedro, pero al final te queda claro aquí que la visión que tuviste con todos los chavos, pues trascendió en tu trabajo. O sea, creo que al final debes de sentirte muy orgulloso. Muy. ¿Tienes planes de volver a crear algo así? No igual, pero algo diferente. Mira, RBD yo creo que va a ser, no se puede repetir. Lo que sí, yo estoy preparando un par de proyectos ya para VIX y para Prime Video. Ya para las plataformas digitales. Y obviamente me encantaría, alguno tiene que ver con la música, pero otro tipo de música. ¿Proyectos comunibles? ¿Eh? ¿Proyectos comunibles? No necesariamente. Uno sí, el otro no. Señor, después de esta entrevista que dio Ana ahí revelando, pues lo importante que fue su presencia durante una época muy complicada de su vida. Ahora en este abrazo que cuando la vio, ¿hubo algo más allá de ese momento? Lloramos. Eso fue lo más bonito. O sea, fue un abrazo así de todos con todos, de unión, de reconocer el trabajo que hicimos juntos y de darnos las gracias por... ¿Y qué opina de esta decisión de Poncho Herrera de no subir el escenario con sus compañeros? Pero ella te lo ha contestado muchas veces, ¿no crees? Otra vez. Te lo puedo repetir, pero es un poco repetitivo. ¿Actualizado los 24? No, no actualizado. Simplemente yo creo que cada quien toma la decisión que quiere en su profesión, en su vida y en lo que hace. Y en este caso yo creo que Poncho es muy coherente con su carrera, con su carrera profesional como actor, donde está brillando no nada más en México, fuera de México. O sea, tiene una carrera sólida como actor, entonces él dijo yo no voy a hacer, no quiero seguir subirme a cantar, quiero seguir haciendo lo que sé hacer. Pedro, ¿y no les diste alguna recomendación justamente para... En personas que no teníamos contacto hace mucho tiempo, la verdad, y pues es muy difícil de pronto. Eso te puede pasar hasta con el taxista. Sí, con la persona de tu más entera confianza. Así es. Se los agradezco. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la entrevista. Gracias. Gracias.